Es poco creíble escuchar en este panel personas serias como Osvaldo, Fidel, diciendo que esta Constitución nos va a dividir. Nos va a dividir más... Ahora preocupados de la división, cuando estuvieron justamente por un texto que el único que hacía era dividirnos en plurinaciones, dividirnos en personas según nuestro origen. Eso es realmente poco serio. Es poco serio que ahora digan que les parece bueno que una Constitución pueda ser reformable de una forma muy fácil, cuando apoyaron un texto de la Convención que era totalmente irreformable con dos tercios, con ese mismo candado que ustedes mismos criticaron, más el candado de la consulta indígena para hacer cualquier tipo de modificación. Entonces eso es poco creíble. La gente que está cansada de los dobles discursos. Y hay que decirlo. Acá tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros pensamos. Y por eso yo hago el llamado a entender de por qué está ganando la favor en la encuesta, por qué se está estrechando, haciéndome un poco cargo de lo que está en la encuesta. En la favor está creciendo porque la gente se va dando cuenta que la campaña de la encuesta no es creíble. Incluso escuchar acá cosas como, por ejemplo, que esta Constitución permite el aborto libre es una vergüenza. Esta Constitución lo que hace es proteger la vida de quien está por nacer. Artículo 16. Primero soy enfermera, o sea, tengo todos los conocimientos y es especial. Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege y la guía de quien está por nacer. Persona. No. Sí, pues. Persona. Ya, pero yo te estoy diciendo. Se prohíbe la pena de muerte. Espérate. Cuando tú hablas de persona, Maida, ¿tú le puedes dar una connotación filosófica? Es la única que tiene. No, pues. Y la teológica cuando se difunde el alma. Filosófica teológica, by the way, es lo mismo. El único hecho científico que nadie puede refutar es que la vida humana comienza desde la concepción. Y es una vida humana. No es el quién, es la vida humana. Esto ha establecido juicios, vean por favor el juicio de Jérôme Legend que fue a defender embriones humanos a Estados Unidos, donde comprueba que los embriones son seres humanos. Porque la concepción es donde se comienza la vida humana y donde se debe proteger desde esa forma. Aquí tú lo estás dejando abierto. No, no lo deja abierto. Tú estás diciendo del que está por nacer. No. Oye, una guagua de 12 semanas, tú la sacas del útero o tú la trituras y no va a nacer. No, no, pero ¿quién está por nacer? Se refiere a antes del vientre. Esa es la interpretación que tú le estás dando. No, no, no. Es la única. Aquí puede haber siempre interpretaciones, pero eso es. Yo te puedo hablar desde el punto de vista filosófico y eso significa... Pero el texto quedó de quién está por nacer. Es una interpretación. No, no desde la concepción hasta la muerte. No, está mal. No, desde la concepción hasta la muerte. No, desde la concepción hasta la muerte del pasado. Mervi, Mervi, ¿qué interpretación? No, no. A ver, ese texto, la palabra quién, la palabra quién se refiere a un sujeto individual de naturaleza intelectual, por lo tanto, concepto persona. No, natural, ese es racional, de raciones es racional. Esa es la definición de persona, Fran. No sé si haya estudiado teología, pero esa es. No, pero yo como funcionaria de salud, como salud... Bueno, pero es que los conceptos se definen en definiciones filosóficas, que después jurídicamente se interpretan. Por supuesto que sí, en esa parte es filosófico. Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Sabemos que el aborto por tres causales, la constitución nuestra, la protegía y se la pasaron ayer porque la interpretaron. A ver, a ver, a ver, mutate a la Fran y a la Mervi, a ver, pasuar y después voy para acá. El texto tiene objeción de conciencia, entonces un funcionario de la salud podría interpretarlo. Y ella es enfermera, entonces está absolutamente validada para poder interpretar ese texto desde la mirada de funcionaria de salud. Y ella es filosófica, o sea, ella no va a hacer nacer bebés, ella sí, porque está capacitada. Entonces ella perfectamente, como funcionaria de la salud, puede tomar ese artículo e interpretarlo y hacer su objeción de conciencia. A ver, Pancho, rego. Ya, ya, está bien, vámonos al texto. Por favor, vámonos al texto de conciencia. No, pero tomemos consideración que hay un funcionario de la salud acá que puede... No seas tan mala. Precisamente... No seas mala. Estoy yendo al punto, ella tiene un punto absolutamente mal. Déjame dar el punto, déjame dar el punto, después lo he conversado. Déjame dar el punto, por favor. ¿Qué dice la constitución actual? La ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. La propuesta constitucional, como tú bien lo leíste, señala la ley protege la vida de quien está por nacer. Una persona, yo creo que esta norma en particular, en su interpretación, no prohíbe el aborto a estrés causales. Efectivamente, con la constitución vigente tampoco. ¿Tiene esta constitución una protección mayor respecto a la figura del ser humano? Sí, sin duda. Segundo punto, la definición de persona, buena onda, pero está en el código civil. Sí, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Eso es lo primero. Estoy dando el artículo 16 lo que dice. ¿Qué ganas rechazando este texto? Porque tú dices, no, esto es el aborto libre. Ya todos sabemos que no se sostiene. Esta es una de las causas... Deja que te pregunte. No, pero déjame temer. Pero sigamos la tesis de... Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué ganas entonces con que gana la contra? Si se queda la constitución con una redacción prácticamente idéntica. No, a ver aborto libre... Pero entonces no entiendo el argumento, porque tú dices, no, porque acá se promueve el aborto libre. Es totalmente falso si la constitución es totalmente... Esto es aborto libre, si acá te lo estoy leyendo y él en el canal de la solución... Pero tú dices que ganas mucho con el en contra cuando te das con una redacción... Ya, ya no se entiende nada, mutea no todos, mutea no, mutea. Están todos muteados. A ver, a ver, aguantemos un poquito, aguantemos un poquito. Fran, usted está diciendo... A ver, Fran, Fran, a ver, es que quiero que quede claro. ¿Te puedo generar algo? Espera un poquito, quiero que quede claro, tú eres enfermera. Tú dices que este texto, el que se está proponiendo, deja el aborto libre... Deja la apertura del aborto libre. Eso está diciendo, aborto libre. Te voy a explicar, te voy a explicar. Hoy en día existen tres causales. La inviabilidad del niño, que se tiene que... La inviabilidad del niño se tiene que definir bajo un ecógrafo especialista. Hay muchos niños que eran inviables y lo abortaron y eran viables. La salud de la madre, ya, que eso no es un aborto terapéutico. Cuando peligra la vida de la madre. Cuando peligra... Eso, nosotros, la salud, nunca, siempre ponemos primero la salud de la madre. No existe un aborto terapéutico porque tú no puedes matar terapia, terapéutico viene terapia. Ya. Y el tercero es la violación, que ni siquiera te piden el registro de la violación. ¿Y tú tratabas a favor de las tres causales o no? Yo estoy en contra de las tres causales porque hay vida desde la concepción. Desde la concepción hay vida, por lo tanto yo creo que para salvar la vida... Son todas las causales de cualquier cosa en Chile. Oye, es que mira, el tema del aborto, tú estás matando una vida inocente y estás matando parte de la madre. Yo soy madre. Yo he tenido cuatro hijos y uno de ellos en una situación bien especial. Entonces, yo he visto y he atendido gente a madres que han hecho aborto. Tampoco quieren tener su... Pero ya hay una vida adentro, lo que necesitan es ayuda. A ver, Fidel, 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 vamos a para acá. Nosotros tuvimos como diputados con Osvaldo la discusión de las tres causales que tú planteas. Yo me acuerdo que fue una discusión muy dura porque los sectores de la derecha para oponerse a las tres causales, en particular una causal que era la de violación, ¿sabes qué decían? Decían que iban a haber filas en los hospitales de mujeres que iban a querer aparentar una violación. Y eso es gravísimo. Entonces, si vamos a este texto, el texto de hoy día... Espérenme, por eso, a eso voy. El texto de hoy día... ¿Yo por qué estoy en contra? Porque también las mujeres están inquietas con esto. Las mujeres que lograron ese derecho, ese derecho. Están inquietas. Por eso estoy en contra también. Porque, definitivamente, el votar a favor pone en peligro ese avance desde mi punto de vista, de una manera clara. Es lo que acaba de decir Pancho, simplemente. A ver, Pancho, es más... Lo que sí no estoy de acuerdo... Ya me enredé. En parte lo que he contado el otro día sin filtro. Con este nuevo texto vamos a poder tener aporto libre, lo dijo. Está en un recorte. No, no, ya, pero yo ya me estoy empezando a confundir. No, yo creo que está... Lo que te quiero decir es que las mujeres están diciendo que el nuevo texto es un aborto libre. Podría interpretarlo como ella. Un funcionario de la salud lo podría interpretar. Las interpretaciones para eso está en el Tribunal Constitucional. Las posiciones son sumas legítimas. Ella plantea que el nuevo texto admite el aborto libre y es una opinión. Una interpretación. Claro. Y de un funcionario de la salud... Bueno, normalmente uno opina desde lo que interpreta. Por supuesto, tendrá que estar en el Tribunal Constitucional. A mí yo me quedo con lo que dijo Pancho hace un rato. Disculpa, guía, Pancho. Porque... Pero está igual que hoy día, por eso. Porque, dice él, el texto actual admite las tres causales. ¿Cierto? La Constitución actual, la que nos rige, la vigente. Y no cabe ninguna duda que el nuevo texto es... Me acuerdo que el concepto creo que empleó fue... Es más probía, protege más la vida. En consecuencia, la conclusión es obvia. Con el nuevo texto, no digo que sea definitivo, porque esto siempre es la materia de discusión, con el nuevo texto se hace más difícil la existencia de las tres causales. Por favor, eso es de sentido común. ¿Cómo discutimos eso? Ahora, si lo quiso decir, no lo quiso decir. Así fue. Ya, tengo que saludar a mis auspiciadores, muchachos. Estoy contra el tiempo. No.